Un pedazo de tierra cerrado, cuatro bancas y un cuerpo alejón, una y otra clave en arabo, y mi amado esclanado a solucar. Un pedazo de tierra cerrado, cuatro bancas y un cuerpo alejón, una y otra clave en arabo, y mi amado esclanado a solucar. Un pedazo de tierra cerrado, cuatro bancas y un cuerpo alejón, una y otra clave en arabo, y mi amado esclanado a solucar. Un pedazo de tierra cerrado, cuatro bancas y un cuerpo alejón, una y otra clave en arabo, y mi amado esclanado a solucar. Un pedazo de tierra cerrado, cuatro bancas y un cuerpo alejón, una y otra clave en arabo, y mi amado esclanado a solucar. Un pedazo de tierra cerrado, cuatro bancas y un cuerpo alejón, una y otra clave en arabo, y mi amado esclanado a solucar. Un pedazo de tierra cerrado, cuatro bancas y un cuerpo alejón, una y otra clave en arabo. Un pedazo de tierra cerrado, cuatro bancas y un cuerpo alejón, una y otra clave en arabo. Un pedazo de tierra cerrado, cuatro bancas y un cuerpo alejón, una y otra clave en arabo. Gracias por ver el video.